Iniciamos con el Tordamundos Político de esta semana con Fabricio Lorusso. Fabricio, gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias a ti. Fabricio, pues ya se tomó una decisión. Finalmente, las elecciones en Brasil siguieron su curso y se ha tomado la decisión un poco con la desazón del perfil que llega a la presidencia de Brasil, en un contexto no favorable para la apertura, sobre todo, de las fronteras, la apertura a nuevas formas de opinión, de diversidad en la sociedad incluso. Pues bueno, platícanos un poco. Pues ayer ya en la tarde-noche empezaron los programas en vivo a dar los resultados de las elecciones presidenciales de Brasil. Ganó Bolsonaro, ya hemos hablado de él aquí, el candidato, el más polémico, el más derechista, quizás que podamos imaginar acá en América Latina por lo menos, si no es que más que Trump. Y con 55.5% de los sufragios contra el heredero y designado herede de Lula, desde la prisión incluso, fue esta investidura, ¿no? Este paso del testigo, que es Fernando Haddad, que iba subiendo toda la última semana, casi que se arriesgaba a un empate técnico, pero hubiera necesitado, calculan, un par de semanas más. ¿Por qué? Porque justo en las últimas dos o tres semanas explotó un escándalo de fake news, en que hubo una manipulación masiva de cuentas que parece que empresas relacionadas con la campaña de Bolsonaro han hecho, ya están bajo investigación de la PGR de allá. Aún así no se pudo parar la carrera hacia la presidencia de Bolsonaro, porque todavía están empezando las investigaciones. Pero, ¿qué es lo que pasa? O sea, hemos ya atestiguado en esta época de realmente hay que preguntarse cómo está funcionando la democracia, los medios y las redes sociales, ¿no? Hemos visto el escándalo de Cambridge Analytica, los perfiles, con el mismo Trump se favoreció, pero acá ya lo están usando de manera sistemática como parte de la campaña, a sabiendas de que después no va a pasar nada. Sí. O que de todos modos ya luego eres presidente, ya ganaste, y entonces, bueno, a ver quién me quita de ahí, un impeachment, pero pues realmente prosperan esas campañas. Sí, el papel de las redes sociales tomó por asalto las instituciones electorales de varios países del mundo y ahí como que se han quedado pasmados, ¿no? Hay un problema, hay un déficit democrático, no solo por el candidato, sino por la modalidad en que llega. Y ahora la estrategia fue el WhatsApp. En WhatsApp hay menos posibilidad de rebatir, de debatir. En el Facebook de repente por lo menos esas campañas pueden tener abajo comentarios. En el WhatsApp llegan y así con el puro meme, con la pura campaña, un link, algo así sin posibilidad de que alguien diga nada y se arman. Prácticamente hay empresas que arman ya grupos con miles de personas. Y ahora pues tarde o temprano va, ¿cómo le pasó a Zuckerberg, que tuvo el de Facebook, que tuvo que reportarse varias veces ya? No sé, en el Congreso o ante autoridades. Tarde o temprano le va a pasar a WhatsApp porque tendrá que poner algún filtro o algo. Yo no sé si siempre van a hacer algo nuevo, pero el chiste es que sí influyó bastante y mientras se iban desmantelando las fake news, Haddad iba subiendo, el opositor, el del PT. Pero no fue suficiente, también hubo errores de la campaña, etcétera, claro que hay. Pero entonces llegó, Bolsonaro hizo un discurso, no podríamos decir que de reconciliación nacional, no. La verdad, ayer escuché todo el en vivo. Es un discurso de qué va a respetar la democracia. El discurso. El punto es que nadie duda de que en un principio o en sus actos externos, como son percibidos, respete a uno que otro criterio democrático. Pero es que eso se desmantela poco a poco y tiene cuatro años por hacerlo y todo lo anterior de él no ha sido de democracia, sino ha sido incluso explícitamente antidemocrático. Entonces sí hay un riesgo realmente para la democracia brasileña, que es frágil, es joven. Y además su partido creció mucho. Tenía dos, tres escaños, va a tener creo que 56. Es el segundo partido nacional. Probablemente va a haber una alianza de la bancada conservadora con la bancada evangélica, con bancadas de latifundios, de latifundistas. Prácticamente es una reconfiguración de la élite brasileña que empezó en 2016, por lo menos. Encarcelamiento de Lula, golpe sin motivos, un golpe totalmente político y abusivo contra Dilma Rousseff, sin cargos de corrupción, sin cargos de nada, no más por la cuestión económica. Un golpe blando, la sacaron del país, del poder, ni siquiera fue senador ahorita. Y ahora pues el descrédito en que lanzaron a partes de la izquierda, terrible. Y las fake news. Bueno, ¿quién apoya con todo ese dinero para hacer esas campañas? Pues es parte de la élite de quien puede tenerlo. No, seguro no los sindicatos o una parte de los obreros. Aún así, bastante pueblo, podríamos decir, se canalizó al voto de Bolsonaro. Es decir, el otro fenómeno es que no es solo la élite, lo empuja y seguro va a hacer sus intereses, porque su programa es neoliberal extremo, con rasgos fascistas del fascismo clásico, del fascismo del siglo XXI, como se le dice, en lo social. Entonces tienes un fascismo neoliberal, espero decirlo así, pero ya se sale de lo que es el cauce que estamos acostumbrados. Incluso en México estamos entre partes políticas distintas, pero no llegamos, no hemos llegado a esos extremos. Sí hay candidatos más o menos antisistémicos, más o menos antineoliberales, pero... Más o menos extremos. Y sí hubo excesos con las redes sociales, sin duda acá todavía mecanismos clásicos de cambiar la opinión de la gente, de fraudes, etcétera, sí hubo, pero la verdad es que estamos viviendo ya otra fase, yo creo, respecto de lo que está pasando ahí. Entonces es más preocupante, más preocupante que la contienda democrática de aquí. Entonces, en economía, tiene un planteamiento de recorte del sistema de pensiones y de los derechos laborales. La gente votó de repente sin saber que él quiere quitar el aguinaldo, que él quiere quitar las cuatro, cuatro, cinco semanas de vacaciones que tienen en Brasil, que es como en Europa casi. Quiere él eso, limitarlo mucho, lo cual le da mucho gusto a la élite de grandes empresas y latifundios también. Ampliar el uso de las armas ya. Que todos puedan tener su arma, armarse, entonces combatir esa violencia muy fuerte que hay en Brasil, 65 mil asesinatos con más armas, lo cual es sin duda una receta que no tiene nada que ver, que no ha resuelto el problema en ningún país, pero pues resuelve el problema de los vendedores de armas en primis Estados Unidos. Y una verdadera crisis armamentista que tienen en las favelas, por ejemplo, en Rio de Janeiro, en Brasilia. Sí, va a ser de eso, de crimen organizado y de gente que en su propio rancho, sinceramente, se va a quedar más armada y con, que ya lo están, pero digamos mucho más con la legalidad y quitarle cargos penales a quien defiende su propiedad privada. O sea, un modelo totalmente estadounidense, extremo, porque ahí no hay ese estado de derecho que garantiza en realidad cierto control. Así es. Si hay impunidad, pues más se va a matar y más con la ley de tu lado. Entonces, en la economía va a estar Pablo Guedes, que es un Chicago Boys, o sea, de la escuela de Milton Friedman, el neoliberalismo más puro. Por eso los mercados, a pesar del peligro democrático, realmente no les importa mucho a las bolsas de valores o a las consultoras, porque han apreciado bastante el ascenso de Bolsonaro. Creo que piensan poderlo de alguna manera controlar o que haga sus intereses. Se ve claro el viraje. El problema son realmente los crímenes de odio que se siguieron dando hasta la fecha de ayer con violaciones, cosas terribles, esvásticas que le imprimen la piel, le cortan la piel a las muchachas que no son de la parte del partido político, pues de él, etc. Y según una economía que quiere sanarla con este gran recorte público para que no haya déficit, no haya inflación, pero estamos viendo como también con esa receta que se haya ensayado miles de veces en América Latina, a veces no funciona. Con Macri, en Argentina, está haciendo eso que está diciendo Bolsonaro y si estructuralmente la economía no retoma su crecimiento, no tiene clase media y le recortas todo, así, pues no va a crecer. Así es. Entonces, se perfila algo en el futuro al estilo de Macri, que ahora están en 30% de inflación y está pidiendo dinero al FMI y están en una crisis muy grave. Entonces, hay que ver. Para estar observando lo que ocurre en Brasil, Fabricio, oye, antes de terminar el bloque, porque también quiero darle espacio a esto, estamos siguiendo lo que tiene que ver con la caravana de migrantes de Centroamérica, que ya están en territorio mexicano, buscan ya... Está por Oaxaca ya. Sí, están ya por Oaxaca. Entonces, en Guanajuato los estaremos esperando prácticamente... ¿Qué será? Depende de los medios de transporte. Lo que ves es que caminan unos 40, 50, hasta 70 kilómetros diarios, pero bueno, depende de cuántos. Tienen raid y luego hay pausas técnicas, a veces descansan un día, pero no faltan muchísimos días para que lleguen a la Ciudad de México y... Los créculos son más o menos de un mes aproximadamente. Porque si vas 40 al día, etcétera, claro, no va a ser la misma caravana que entró y hay gente que está regresando y legítimamente, digamos, de alguna manera está pidiendo el reempatrio porque no pueden, ¿no? O sea, es muy duro, es muy duro lo que está pasando. Bueno, en medio de todo esto, Fabricio, el día de hoy, a mediodía, Donald Trump emitió en su cuenta de Twitter, te lo quiero poner para que lo veas y lo comentemos brevemente antes de ir al corte, el Twitter, a ver si lo podemos poner en pantalla, en español, ahí está en inglés. Gang, había hablado de terroristas de Medio Oriente antes, ahorita ya se convirtieron a gang, o pasaron de un lado a otro. Muchos pandilleros y algunas personas muy malas están mezclados en esa caravana que se dirige a nuestra frontera sur. Por favor, regresen. Ustedes no serán admitidos a Estados Unidos a menos que opten por el trámite legal. Ahí está el tuit. Es una invasión de nuestro país y nuestros militares les esperan. Ha escrito el mandatario en su cuenta de Twitter. Ahí está. Primero que todavía no han invadido nada y él está tratando de hacerlo porque a ver si este juego le dura hasta el 6 de noviembre, que hay dos elecciones, ya lo hemos dicho. Pero esa criminalización de toda población que le pasa mucho a los mexicanos, pero también a los centroamericanos es la cosa más cínica y absurda. Pero los militares ya están ahí. De hecho, los están mandando. Es un tuit intimidatorio. Tal vez 2.000. Es un tuit electorero. Quizás yo creo que ni los intimida realmente a ellos porque siempre han cruzado de manera clandestina. Siempre ha habido Guardia Nacional Militares, incluso Rangers autónomos armados que los esperan y los matan extrajudicialmente ahí. Creo que así es como se las han pasado y no les cambia mucho la vida que este esté amenazado. Si pasan clandestinamente tratarán de hacerlo con coyotes o de alguna manera o por túneles o de manera clandestina. Claro, pueden ser agarrados como siempre ha pasado. Realmente no hay crisis migratoria ahorita en Estados Unidos. Acá van a llegar que a lo mejor van a llegar 2.000 hasta allá arriba a la frontera, 3.000, la mitad de los que estaban. La verdad que son bien poquitos respecto de lo que pasa cada día o cada año ahí, que son cientos de miles. Entonces, puramente electorero. Lo que hay sí es que ya hay una represión creciente también en México, aunque no se diga mucho. Hubo bloqueo de Policía Federal en la carretera, creo que antier. No los dejaban pasar. Son cosas para extenuarlos más, que haya ese... Inhibir un poco el monedón. Han estado... Ha habido detenciones arbitrarias, 8, 10, 30 han denunciado antier para que poco a poco se vaya deshilando, se vaya perdiendo el flujo de estas personas, etc. Ha habido igual poca respuesta de las autoridades, un poquito más en las plazas donde duermen, etc. Pero es más la sociedad civil todavía. Entonces, sí, hay organizaciones que todavía lo siguen, son menos. Realmente ya no es un problema ni siquiera humanitario, ni de comida, ni nada. Realmente parece que va a haber un buen corredor de organizaciones de Oaxaca a Ciudad de México. Aquí vive en Guanajuato y varias organizaciones sociales que están todavía... Conforme van avanzando, disminuye su número, la gente se organiza y se ve sinceramente que no hay nada de que temer. No ha habido ningún hondureño que haya agredido a nadie, no han asaltado, no han robado, no han hecho nada. Más bien los han robado. Al contrario, sí. Sí, más bien ya murieron dos. En la frontera han matado a uno. Ahora sí creo que fue... Ahora, parece que esa bala de goma hirió y mató a un ciudadano hondureño, un chico joven, de 25 años, si no me equivoco. No se sabe si salió del lado mexicano o la policía de Guatemala. Algunos dicen que llegó del lado mexicano, pero aunque sea de bala de goma, puede matar. Entonces están tirándoles en los ojos, en la cabeza, en la cosa, a matar. Porque si una bala de goma te entra en el ojo, mueres. Sí. Te quedas ciego, o sea, tampoco es así cualquier cosa. Y los gases contra los niños. Entonces ahí están ya tratando, ya estamos, son menos, son 2,000, pero ya están efectivamente desistiendo cada vez más, pero ya por las malas. Así es. La frontera ya es por las malas y también en el camino no dudo de que vayan aumentando esas medidas. Peña Nieto ofreció un poco desesperadamente al final ahora algo que es muy incierto todavía para ellos. No está garantizando visa. Está diciendo si se quedan en Chiapas y en Oaxaca, los vamos a atender. Pero todavía no queda ninguna promesa, no hay documento escrito, no hay modificación de ningún protocolo ley, no hay una circular que les llegó al INM para darles a ellos esa garantía. La certeza. Entonces, pues la verdad es que es de desconfiar. Si no lo empiezas a hacer de manera práctica, inmediata, ahí en la plaza, bueno, visas, entonces sí, y eso de la salud y todo eso, es una promesa que quién se la va a creer. Es la segunda vez que anuncian planes, cosas así. Y, bueno, los migrantes quisieran hablar con ellos, con las autoridades de ser posible y con el gobierno electo de ser posible. Vamos a ver qué pasa. Correcto. Y así está. Esos son temas para revisar y, pues, como siempre, te agradecemos mucho esta ventana al mundo contra tu mundos político, Fabricio. Bueno, gracias a ti. Fabricio Lorusso contra el mundos político, los migrantes y la circunstancia en Brasil. Temas para analizar y pensar también desde aquí, desde Guanajuato. Vamos a un corte, regresamos. Vamos.